Madre mía, Manolo, como me gusta estar todo el Manolo, tío. Madre mía, como le gusta reunir los Manolos así, de palmo y medio. Madre mía, por favor, no puede nada de cocha, así que creo... Llámame loco, pero creo que puede confirmar este entorno. Loco. Va, onda. Por favor. Es un loco. Madre mía, ¿eh? Madre mía, chaval. A ver, eh... Cuidado que sube la azul, un soldado... Un policía también tendrá que sube. Un pitman. Tenemos aquí de todo. Madre mía, de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía, los multicolores les llamaban. Los Power Rangers. Hola, chaval. Dios. Sabes que esto va a estar complicado, ¿no? Eh, sí, un poquito. A ver, has pensado muy a fondo o algo. Corre como si no vea un mañana. Lo sé, lo sé. Además, dos vueltas y además GTA. Vale, vale, le he pillado el interior. No, vale. No, no me saques, no me saques. No, 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 no. Qué cabrón, tío. Vale, yo parece que me estoy librando. Yo no me he librado. Yo ya... ¡No, no, no! En el ojo del huracán. Pues no he llegado. Vale, bien, bien. ¡No! Pero que ni de coña. O sea, la he cagado. La puta de euros. Eso me gusta. A ver, vuelvo a empezar. ¿Y si me hay que empezar desde el principio? Pues será por la velocidad. No, porque no hay ningún otro punto. ¡Hala, qué cerdo, tío! Me ha empujado. Bueno. ¡Oh, oh, oh! Que me ha hecho llegar y todo. A ver. Madre mía, el Stratus. ¿Cómo haces toda la cera? ¡Ay, no! No, 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 no. He caído, tío. He caído. Qué putada. Pero lo estaba haciendo bien, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué casi, tío! Madre mía. O sea, casi. He pasado por un huequecillo. Y si yo iba a pasar un metro más a la derecha, hubiese podido coger el punto. O sea, que podemos decir que vas último, ¿no? Eh, noveno. De décimo. Bueno, para el caso, que no es último. Que he pillado el puntito. De nada, ¿eh? Vale. De nada. Vale, vale, vale. Esta puede ser la buena. Esta puede ser la buena. Vale, sí, sí, sí. Sí, sí. Que no me mate. Que no me mate, por favor. ¡No! ¡Que no me mate nadie! ¡No! ¡Me choco contra uno! ¡Por favor, no, por favor! ¡Se te va a matar! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! Dime que coja el punto. ¡Vale! Lo he cogido. Madre mía, ¿eh? Qué sufrimiento. No has tenido tensión, ¿eh? Me cago en, chaval. O sigo noveno. No pasa nada. Bueno, yo voy séptimo. Si te sirve el consuelo. No, en verdad, sí. Es una carrera rarísima, tío. Sí, sí. O sea, ahí... No sé. Es muy raro, tío. Y de momento, la gente se está portando bien, ¿eh? Por lo que veo. Bueno, espérate. ¿Alguna muerte ocasionada? Ahora les animo yo. Espérate. A todos los que somos... No, no, no. No habrá... No. Yo no he sido, ¿eh? Le he pillado. No, no. Tú les has incitado mentalmente. Lo has dicho. Uy, 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 uy. Cómo me ha tirado un C4-1 así, ¿sabes? La cara a perro. Ahí en plan que le pillo. A ver. Vale, vale. He pillado el punto. Sí, soy top pro. Y vamos. ¿Dónde está el puto, coño? Que me paso, que me paso. Espérate, tú. Vale, vale, vale. Bueno, sí, que me paso, ¿sabes? Espérate. No. Cae bien. Vale, caído bien y todo, chaval. Qué suerte. Voy quinto, ¿eh? Madre mía. El estante que voy octavo. Madre mía. Como se ha cargado ese chaval. Eh, que voy a un fire, tú. Madre mía, tú. Estante tú, por favor. O sea, un fire de verdad. Sí, sí, sí. Ya, ya. Tengo el coche en llamas. Dios. Vale, esto por aquí. Toma, esa mina para ti. Ojo, ojo, ojo. Que me he enganchado aquí. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, tío. Ya me han matado. Me cago. Me he puesto quinto. Estoy intratable. Me he pronto una mina al lado. No me hace nada. Madre mía. Estoy on fire. Me he puesto cuarto. Ojo que esto es por eso. Me he puesto para ir y lo de más tontería. ¿En serio, tío? Sí, sí, sí. ¡Completando! ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta vida! No, tío. La he cagado. Uy, y te adelanto en el aire. La he cagado mucho, tío. ¡No, sube! ¡Sube, maldito coche! ¡Ataba en la nube! ¡Sube! A ver... Vale, vale, vale. Y ahora tiene pinta de que debería de llegar... ¡No, no, no! Me derrapa el coche y me caigo, tío. Pero, en serio... ¡No me empuje, cabrón! Me cago en... Escucha, cuesta aquí aguantarse en esta parte. Sí, sí, o sea, flipas. ¡No! ¡Hostia! ¡Judín! Vale, uff. Vale, 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 vale. Que lo hago bien, que lo hago bien. No me lo creo. Por este lado, si hay toda la pinta. No, no, no. Por aquí, por aquí. Me he equivocado de lado. Me he equivocado de lado. Me he cagado de puta. ¡Morir! ¡No! Vale, vale, sí. A ti, no, a ti, no. ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! Vale, vale, sí, me lo he cargado. ¡Vamos! ¿Qué coño, tío? Se ha sido octavo. Es que es increíble. ¡Hola, Ruben y yo! ¡Madre mía! ¿Me está soltando la gente por encima, por favor? ¡Madre mía! Espérate que voy aquí, en el salto mágico. Y... ¡Magic Jump! ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado en el aire! ¡Vamos! O sea, es que han aprendido bien, han aprendido bien. Yo veo, veo, veo que... ¡Oh! ¿Qué hostia me he metido, tú? ¡Sí! Eh, no. Si se empiezan a bajar, te juro que me bajo y los hincho, ¿eh? Hinchados, hinchados. Tienes mi permiso. Hombre, y aunque no me lo des, ¿sabes? Bueno, sí, pero si te lo doy, mejor. Hombre, ya. Como que me motivo un poco más. Exacto. ¡Oh! ¡Vamos! Es aquí el que me llegó. Me ha matado uno, tío. Cabrón. Oye, ¿cómo? ¿Me he puesto tercero? Sí, yo voy octavo, tío. ¿Qué me puede...? Pero que yo voy octavo hace no sé cuánto y me he puesto tercero ahora mismo. Porque se han hinchado aquí a matarlos. Hostia, tío, me acabo de dar cuenta que me he quedado de meter la vuelta a dos. Vale, 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 vale. O sea, no sé cómo lo he hecho, pero iba octavo hace un momento y me he puesto tercero. Increíble, tío. Claro, bueno. ¡Oh! Está bien. Subo puta madre. ¡Oh! Que me cago en todo. Otra vez. Y me pongo decimo noveno. ¿Verdad? Sí, claro, venga. Me he puesto cuarto, ¿verdad? Dicísimo primero también, si quieres. He perdido un puesto únicamente. A ver. Y... ¡Hop! Vale. Vale, esta tiene que ser muy buena. ¡No! ¡No! No seas cabrón, no seas cabrón. Que me paso, que me paso, que me paso. ¡Vale, no! ¡Ya! Minita aquí, pa' joder al personal. Pa' joder. Chico, venga, ¿no? ¡Ah! Vale. Uf, he cogido punto. Te estoy recortando posiciones, no me jodas. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Venga, fiesta! ¡Vamos! Me cago a ese. ¡Uf! Hostia, tío, esto está muy... ¿Y qué? ¡Hardcore! ¡Hala, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo te han bombardeado! Y yo he bombardeado otro, ¿eh? Te han abierto en canal, madre mía. Hablando de canales. ¿Pasaros por mi canal? Me lo has dicho tú, ¿eh? No, yo he dicho hablando de canales. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, sigo en cuarta posición. Sigo... ¡No! ¡Quitaros, dejadme pasar, cabrones! Ah, por aquí, por aquí, vale. Chaval, voy sexto. No sé tú cómo vas. Cuarto. Me mantengo en cuarta posición. ¡Hala, qué cabrón, tío! ¡Madre mía nuestra! Por favor, está pillando, chico. Sí, 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 en esto estoy pillando. Lo reconozco, ¿eh? ¡Por favor, salva! ¡Ah! Encima, para una carrera que me quiero comportar bien, pero si es que no se puede ser buena gente. Claro, claro, comportarse, comportarse. No se puede ser buena gente. Hay que ser cabrón. Vale, vamos. Pues nada, vamos a hacer cabrónadas. Pues nada, hacer cabrónadas, ¿no? Claro, oye, me cago en las minas, chaval. Ya con las minas sí que no puedo. Pues nada, cabrónadas, ¿qué has hecho, no? No, no, que me han hecho. ¡Ah! ¡Me he unido! ¡Me he cagado, me he cagado, me he cagado! ¡Ah! No puede ser, no puede ser. No sé si estoy viendo una carrera de Rubenillo o estoy viendo porno sucio gay alemán de ese que te... ¿Qué dices, por favor? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, Stratus. Estás intratable. Madre mía. ¿Cómo le gusta el porno que viene alemán al Rubenillo? Por favor. No, en verdad no. Sabemos que a ti sí, pero... No, la verdad es que no. ¡Toma! En el aire. ¡Toma! No, miente el Stratus diciendo que no me gusta, por favor. Madre mía. ¡Vendetta! ¡No, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Será, cabrón! ¡Nah! ¡Nah! ¡Uff! Vale, la bajada Wallray esta rara, súper extraña. He cogido el punto, vale. Es que es putamente rara esta carrera. Es que no le encuentro una forma al circuito. Realmente, si te das cuenta, tienes como diferentes caminos. O sea, te puedes ir también por un lado. Sí, 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 no, no. Pues sí, por donde te salga el boniato, básicamente. Exactamente. Vale, voy cuarto. He recuperado el puesto. ¡No, no llego, no llego! ¡No, tío! ¡Mierda! Vale. Voy sexto, tío. O sea, es que no puedo, no, no, no cambio de posición, ¿eh? A ver, ¿tú cómo vas? ¡Nah! Voy la hostia que me acaban de meter. ¡Me cago en! ¡Hala! Te acabo de ver, te acabo de ver. ¡Pff! Su puta raza. A ver, ¿en qué posición más Rubenillo? ¡Cuarto! ¡Mmm! O sea, es fácil. Me mantengo cuarto, me mantengo cuarto, perfecto. De que Rubenillo es factible. Me mantengo, me mantengo. ¡Bueno, pero qué más! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rampas han hecho eso, chaval! ¡Uy! 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 ¡Que vienen a por mí! ¡Así de gratis! ¡Pero no! ¡Oh! ¡Vamos! Esto para aquí. Vale, segundo terminado. O sea, que podemos optar... ¡Uy! ¡Mierda! ¡Me paso! Al tercero y al cuarto, ¿no? Sí, básicamente. ¡Hola, que me he cargado uno! ¡Gratis, eh! ¡Y! ¡Me meto! ¡Qué! ¡Oh! ¡No te has metido! ¡Joder! ¡Te has hecho toda la liada! ¡Es que a un cuarto, parguela! ¡Ya! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Vamos! ¡No! ¡Me meto en la meta, compañero! ¡Ya, ya, ya! Sé que te metes en la meta, pero te ha costado, ¿eh? ¡Cuarto puesto, por favor! ¡Cuarto puesto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Voy a hacer... ¡Uy! ¡Es que la táctica es esta, tío! En lugar de saltar como un pringado... ¡Claro! ¡Ve por la izquierda! ¡Exacto, exacto! Yo he estado todo el rato saltando. Yo he estado saltando la primera vuelta y en la segunda ya me he dado cuenta que podía hacer eso. Y entonces ya me he ido por ese lado. ¡Qué cerdo, chaval! ¡Cómo usa atajos, eh! ¡Pero pa' qué está el camino ahí! ¡Cómo usa atajos! Ese es el atajo de las nenas y luego está el camino de hombres. Una cosa brutal, vamos, oye... ¡Madre mía! ¡Pero un NF rico que me han dicho que te vas a hacer, eh! Como no te ves prisa. ¡Puh! Y tanto, pues si no sé de qué... ¡Ay, no puedes salir, que pringado! ¿No puedo salir? ¡Te vas a hacer un NF! Sí, todo, seguro, seguro. A ver, como no esté la meta después de este punto... ¡Vamos, único! ¡Cuatro! ¡No, no te haces! ¡Tres! ¡Será hacia dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Vaya NF rico que acabas de comer! ¡Vaya puto asco! ¡Al puto lado! Tío, pero al lado, eh! O sea, ahí soplabas y... ¡Alumno 1, maestro 0! ¡Madre mía! ¡Para darte vidilla! ¡Madre mía! ¡Vaya NF que te has comido, compañero! ¡La verdad es que sí, eh! Pero rico. Y por supuesto, enhorabuena, Xavi, que se ha llevado esa victoria. ¡Y cuarto! ¡Bueno! Y cuarto porque lo han matado al borde de la meta, eh. ¡Madre mía! ¡Que si no! ¡Que si no! ¡Jodería! ¡Madre mía! ¡Todo el mundo con T20, chaval! ¡Hombre! ¡T20 forever! Sí, sí, el centorno cuarto. ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Centorno abuse! ¡Centorno a Probed!